muy buenas a todos y bienvenidos a atraviesa lo desconocido live el canal donde hablamos más de tú a tú donde me veis hablando más de tú a tú bueno como veis he pintado bueno lo que es la pared de blanco yo creo que bueno se ve mejor así y además bueno la pinté porque el otro verde reflejaba mucho no la verdad que no era un verde adecuado para hacer lo que yo quería hacer que eran cromas no en fondos de cromas con fondo verde pero me salió un verde rana no como solemos decir me salió rana ese verde y pues tuve que pintar de blanco y buscarme la vida con otro croma porque esa pared no la puede usar para nada a fin de cuentas entonces bueno el blanco pues es un color que da más luz siempre más luminosidad que es algo que necesito yo pues para cualquier tipo de grabación no solamente como sabéis pues bueno una cámara cuanta más luz tiene pues mejor mejor graba no por ejemplo pues existen algunos problemas de granulado que yo también tengo evidentemente y que con este tipo de colores se pueden solucionar bastante bien pero bueno sin meterme tampoco en el tema este de las cámaras ni nada hoy quería hablaros de algo muy interesante y es una teoría que la verdad que seguramente muchos de vosotros no la conocéis una teoría que se llama la teoría del gran filtro fijaos el universo es que es es inmenso tan sólo en nuestra galaxia hay cuatrocientas mil millones de estrellas más o menos puede haber un menos o puede haber más ahí anda el número pero fijaos que de poco salió una noticia de bueno de de que habían descubierto planetas en estrellas que no pertenecían a nuestra galaxia ya no es encontrar planetas en 400 mil millones de estrellas estamos hallando planetas en otras galaxias con otros 400 mil millones de estrellas o más o menos depende nos enfrentamos a algo que digamos hace que nuestra imaginación vuele que hace que nuestra imaginación no sé que la expande no que muchas veces pensamos en estas cosas y nos sentimos en insignificantes no entendemos no comprendemos hacia dónde vamos cuál es el camino porque todo es tan inmenso y que hacemos nosotros aquí cuál es nuestro papel en el universo es un tema bastante interesante y la verdad es que mucha gente ha pensado en ello mucha gente y también ha pensado en ello pues un economista un economista que se llama robin hansson que en 1996 planteó la teoría del gran filtro que bueno la vamos a tratar hoy es una teoría que yo no la conocía hasta hace poco la verdad conocía muchas otras pero esta en concreto bueno la descubrí hace no mucho la verdad que es interesante por lo menos verla tratarla y ver cómo es no la verdad es que es bastante interesante esta teoría parte de la base de que bueno si hay la posibilidad la probabilidad de hallar vida en tantísimas estrellas ya no sólo en nuestra galaxia sino de fuera porque bueno hay tantísimas probabilidades tantos planetas tened en cuenta que cada una de las 400 mil millones de estrellas de nuestra galaxia podría tener planetas un número que podría ser tanto igual de estrellas como superior de planetas incluso es decir cada estrella podría tener ocho planetas como tienes nuestro sistema solar a ver si bien algunas no tendrán planetas seguramente muchas de ellas sí los tendrán es decir viendo eso que es a lo que quiero llegar habiendo tantos planetas tantas estrellas por qué demonios no hemos detectado vida aún por qué por qué todavía no porque todavía no hemos detectado ni rastro de vida pues esta teoría que ha reformulado este hombre hansun pues intenta solucionar pues todo esto lo intenta solucionar como yo diría por las bravas no es decir simplemente él planteó que si no se puede comprobar si hay vida en ningún lado es porque quizás la vida llega a un punto que algo la frena es decir existiría como un filtro por eso se llama la teoría del gran filtro es un filtro que lo que es cuando una civilización llega a un momento automáticamente se acaba algo impide que esa civilización siga su curso pues bien este hombre robin hansun dijo que esta teoría se basaba en 10 puntos es decir estos 10 puntos que son una especie como de etapas no que son etapas que tienen que cumplir todas las civilizaciones para desarrollarse no pues bien las etapas son 10 y la primera nos dice os las voy a apuntar la primera dice aunque bueno igual no me caben aquí las 10 pero las voy poniendo que la primera nos dice que para llegar a donde nosotros estamos pues bueno tendría que haber un sistema planetario apto para la vida os lo voy a poner así pero si no no me cabe aquí esta es lo primero no lo primero es decir el primero lo que tiene que haber es un sistema planetario apto para la vida segundo tiene que haber moléculas que sean aptas para la vida moléculas que puedan ser aptas para la vida es decir que a partir de esas moléculas se pueda desarrollar en vida de cualquier tipo bien el tercer punto según hansun es el nacimiento de vida unicelular este sería el tercer punto nacimiento de vida unicelular después el cuarto sería bueno el cuarto sería es lo mismo nacimiento de vida vamos a poner comillas unicelular pero compleja vida unicelular ya un poco más compleja es decir que pueda dividirse pues en en varios grupos unicelulares pero bueno después continúa porque después el quinto punto nos dice que debería de haber una reproducción una reproducción de esa de esas especies que surjan a partir de esa vida unicelular compleja es decir el quinto punto sería una reproducción de lo anterior de todo lo que se ha formado anteriormente el sexto punto ya teníamos que tendríamos que pasar a la vida pluricelular pluricelular y tengo que borrar porque no no me cabe en la pizarra tengo que borrar vamos con el séptimo punto esto esto ya os digo esto lo planteó este hombre Robin Hanson en 1996 y estos puntos son la base de su teoría pues bien el séptimo punto sería pues la aparición de animales aparición de animales vamos a poner aquí ocho nueve son diez puntos bien el séptimo punto que ya es un punto bastante avanzado es la aparición de animales bien el octavo punto pues es aparición de una civilización que domine que sea dominante en un planeta vamos a poner civilización dominante que domine un planeta después bueno el punto nueve sería como como lo mismo que el ocho una civilización dominante pero que intente explorar otros planetas hablamos de que intente o empiece a explorar otros planetas que intente explorar que aquí estaríamos nosotros aquí en el punto nueve y en el diez pues sería una civilización que ya haya explorado planetas de su sistema solar es decir que ya haya explorado planetas bien nosotros estamos en el punto nueve pues bien este hombre Robin Hanson explica cuenta que si nosotros no somos capaces de encontrar efectivamente vida de ningún tipo en el universo es porque quizás haya un filtro que lo impida esto que significa pues que existe de alguna manera algo desconocido que puede ser provocado por algo del universo o por algún algo que se escapa a nuestra comprensión que lo que hace es no dejar que las civilizaciones se conozcan entre sí y esta es la base del gran filtro y esta teoría del gran filtro entraña numerosas preguntas algunas de esas preguntas obvias y lógicas es si nosotros ya hemos pasado ese filtro porque es curioso porque de no encontrar vida en otros planetas podría significar que ya hemos pasado el filtro pero si nosotros hemos pasado el filtro porque no lo hemos pasado porque somos nosotros los que hemos pasado el filtro y los otros no así mismo si encontramos vida cuanto más inteligente o vida inteligente en otros planetas significa que aún no hemos pasado el filtro sobre todo esto cabe destacarlo si es vida muy aislada en un planeta pero bueno lo más interesante es si es que existe este filtro si es que realmente existe como parece porque es que de tanta vida que parece haber en el universo ¿por qué no encontramos vida? efectivamente es como si algo pusiera una barrera y dijera no podéis salir de vuestra prisión de vuestra cárcel no podéis salir de ahí es curioso y en el momento que una civilización sale de su cárcel hay algo que lo impide ya os digo es una curiosa teoría que parece disparatada y parece un poco fantasiosa pero hoy os la cuento porque la verdad es que a mí me parece muy curiosa porque digamos que aunque parezca disparatada podría ser real no tiene por qué ser así como él la cuenta con esos 10 puntos puede ser pues de otra manera puede ser de mil formas pero el caso es que puede haber efectivamente una fuerza desconocida que impida a civilizaciones conocerse entre sí diferentes es como si algo nos retuviera en nuestros planetas como si no nos dejaran expandirnos por qué os creéis que hay tanta distancia de aquí a Alpha Centauri que es la estrella más cercana tardaríamos 70.000 años con la tecnología actual como un cohete como los más rápidos que tenemos hoy en día 70.000 años llegar a Alpha Centauri y es la estrella más cercana en la vecina hay barreras enormes en el universo que impiden que se conozcan civilizaciones entre sí y cuando las quieres pasar adiós si intentas acercarte a la velocidad de la luz cada vez pesas más cuanto más te aceleras a la velocidad de la luz es peor cada vez es más difícil llegar a esa velocidad por tanto, es como si algo o alguien impusiera esas barreras lo mismo ocurre traspasando imaginaos un agujero de gusano un agujero negro, un agujero de gusano ¿se puede traspasar? no aunque hubiera un agujero de gusano nada que sea material lo puede traspasar es como si hubiera una barrera ¿os dais cuenta? por eso os digo que esta teoría es un poco disparatada un poco alocada pero la verdad es que da mucho que pensar porque parece como si alguien pusiera ahí una barrera ya no digo alguien puede ser una fuerza desconocida algo, lo que sea yo pienso siempre pensé siempre pensé que el objetivo último del universo de hecho es una de mis frases favoritas mías que puedo decir que son mías aunque bueno seguramente a otra persona se le ha ocurrido también pero bueno cuando coinciden no este tipo de cosas pero os aseguro que bueno es una frase mía que bueno es una frase que dice que el objetivo último del universo es que la materia se conozca a sí misma y eso ya ha ocurrido ya ha ocurrido en fin nosotros somos el ejemplo pero quizás falte un objetivo más y ese objetivo sea imposible que es que ya no es que la materia se conozca a sí misma sino que se conozcan civilizaciones de otros lugares del universo con nosotros por ejemplo y quizás ahí es donde esté la barrera donde esté ese gran filtro en fin amigos curiosa teoría yo ya os digo la desconocía hasta hace no mucho seguramente que muchos de vosotros la desconocíais no me cabe duda que muchos también de vosotros seguramente la conocéis pero en cualquier caso es una teoría que hace da mucho que pensar podría haber efectivamente un gran filtro que no deje pasar a una civilización cuando llega ahí podría haber una fuerza desconocida que destruya una civilización si ven que avanza demasiado en fin amigos nos vemos en el siguiente programa de atraviesa lo desconocido live y muchas gracias por estar ahí nos vemos gracias por acompañarme hoy hasta la vista a